¡Banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a, este... Vamos a mutar algo, pa. No, te lo esperabas, ¿verdad? Es completamente necesario, banda. Neta que lo voy a usar. Neta, te lo juro. Y tú dirás, ¿a quién vas a mutar, mi estimado culón? Y yo... Eso no es, este... YouTube, eso no es, este... Ajá. Esa palabra no es realmente una... Ajá. ¿O sí? No, no. Es un, este... Gatosaurio. No sé, banda. ¿Creen que YouTube se tome eso? Como que, ay, sí. Dilo más. Bueno, si... Si se lo toman, le corto los primeros 15 segundos, banda. No pasa nada. Neta que la voy a usar, te lo juro. Te lo prometo, bebé. Te lo prometes. Ay, yo te prometo que te amaré por siempre. Precioso. A ver. Es muy necesario. Estuve farmeando un montón de frutas, men. Para poder, este... Mejorar lo que voy a mejorar... Con... Con piedras. A raíz que tiene. Sí, mira. Dos pied... Es que se ve bonita, fa. Dos piedras de cada una, si no estoy mal. No, espérate. ¿Cómo que por un...? Ah, no. No, vete al año. 15. Cuesta 15. Por 15. Y voy a pasar de tener 19 a 4. Sí, estoy entendiendo bien, men. O sea, ¿me va a pedir un azul? No, no, no. No, ok. Espérate. Entonces deja, pienso que mejoro. Me estaba pidiendo 15, men. Ah, esos son para... ¿Cómo se llama? Ajá. Mi novia, pa. ¿Dónde está mi novia? La... La... ¿Cómo se llamaba, pa? Este. Esa necesidad del hombre. Enamorarse de Pixels. Cana. Esas son para cana, papi. Mira, me falta una amarilla. Qué difíciles son las amarillas, pa. A ver. ¿Y cuántas ocupa, men? Ocupa 5, guacho. Esta ocupa menos que ese coso. Ay, tú... Te crees muy perrón, eh. Ocupa menos, pa. Y es mejor. A ver. Este, pa. Este va a ser este. O esta. No, esa no tiene 3 form. O esta. Esta ya se la saqué, ¿verdad? Sí, ya se la saqué. Este, papi. Este, de hecho, yo lo amo, pa. Se me hace que contra N-Wars es muy, muy, muy... Bueno, contra los aliens también, ¿no? Pero si contra los aliens es mejor los Pixies, pa. Contra N-Wars este se me hace... Uf. 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 Así. Miradlo. Y es barato, pa. Mira, 3, 6, 3, 6, 3. Baratísimo. La forma final tiene más poder de ataque, defensa y alcance. Buenísimo. Yo lo afirmo. Es muy necesario, banda. Siempre lo uso, claro. Lo estoy usando diario. Ojo. Ala, burger, guacho. Ala, güey. Cambia mucho, ¿eh? Cambia. Ve nomás. Ahora es el men del semáforo, pa. Es el men del semáforo que va cargando. De hecho, si te puedes pensar, las dos achitas no las usa. Las dos achitas no las usa, banda. Nada más usa el... El garrotote ese que hay. Ay, no, señor. No lo use conmigo, por favor. No, a ver. Vamos a ver dónde está la gatopedia. Porque sí se ve muy cambiado, ¿eh? Ay, te maquillaste. ¿Dónde está, pa? Gravi nuevo, bla, bla, bla. ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar, ¿no? Ok. No, aquí. No, ese es el gran... No, el gradión. ¿Dónde está mi puerquito ese, men? Es que lo quiero ver bien. Aquí está. Es uno... Es este, es este. Parece Power Ranger, pa. Mira, primero eran dos espadas. Luego eran como dos sopladores de hojas, no sé. Y al final dos achitas de fue. Cambia mucho, ¿eh? Y el arma grandota, banda, se vuelve un hacha. Aquí era una espadota. Y aquí era una espadita. Espadota, un hacha. Es bellísimo, pa. Es bellísimo. No necesito decir que... Creo que tú y yo lo sabemos. Es bellísimo. Es una hermosura. ¿Y el campo de pruebas dónde está? Ay, informe. La emperatriz se me va a ir. De hecho, al campo de pruebas también le tienen que quedar tres minutos. Al límite del peligro siempre, banda. Yo vivo la vida extremo. Así es. Yo... Ajá. Para hacer crecer... Yo vivo la filosofía, banda. Para hacer crecer el músculo, tienes que sorprender al músculo. Entonces, de repente, estoy yo en el gym y le digo. Vamos a hacer pesa, pa. Y el músculo. ¡Wiii! Vamos a hacer pesa. Y de repente. ¡Órale, perro! Le inyecto chocomilk en la venta. Y fum, pa. Mamadísimo al otro día. Pero del nepe. A ver. Oye, es carísimo. Está carísima esa cosa. Y aquí creo que no tiene... Ay, hay un perrito N. Perfecto. Gracias. Y ahí hay un alien, pa. Sí es contra aliens y nes, ¿no? Porque este es de los que no hacen... O sea, de los que no hacen su ataque, men. Si no es contra el típico específico. Se mueve más rápido, banda. No puede... ¡Ven chismoso! Sí, ese no es de sus poderes, men. Eso no es de sus... Pero se supone que ahora tiene más alcance, ¿no? Ahora tiene el alcance de Afrodita. Oye, sí tiene mucho alcance, guacho. Ojo, 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 ojo. Ah, le dio a mi novia. No. Sí, creo que no le dio a nadie ya. Tú, 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 tú. Vale. Pa' lo vi. Pa' lo vi de una. Pa' la... Ojalá que sobreviva bien a la zona. Men, quítenme al puerco ese que... Gracias. Gracias. El zombie ese que estaba molestando, banda. Perfecto. Ahora nada más necesito que el vato vea al alien. Porque sí... Ándele, ándele. Va a ver al alien. Va a ver... Lo vio. Lo vio. Perfecto. Escucho muy fuerte, ¿eh? Ojo. Al alien... A la burger, banda. No sé si viste todo lo que funó. Escucho muy fuerte. No sé si viste todo lo que funó. Opa. Pero funó. Efectivamente, viejo. Ha funado. A ver, dale ahí, padre. Es que no está viendo al... Necesito que se me acerquen. Oh, tiraron un trenecito, chuchu. Ahí está. Vio el perrito, vio el perrito. Y... Quí. Se volvió a funar a la limpa. Perfectísimo. Perfectísimo. Pero no se funa al blancote, ¿eh? Necesito que salga otro. Ojo. Necesito que salga otro de los que son nuestro target. O que vea la base. Porque la base cuenta como enemigos de todos. Y no estoy mal. Ojo, vio el perrito. Perfecto. Ahí le va a dar también ese... Quí. Oye, no se funa al fuego. No se funa al... Nada más tenía un knockback, ¿no? ¿Cuántos ni? No se funa al... ¿Cómo se llama, men? Al koala. Necesito que... Ahí está un perrito. Perfecto. Nos activa el ataque. Tium. Men, no cae, guacho. No cae el señor koala. ¿O será que no le está dando? Puede ser que no le está dando, ¿eh? Porque el daño siempre es muy engañoso. Van dar estas unidades. Así de... Ay, no. Sí le estoy dando. Y no, opa. No le están dando a nadie. Siempre es muy engañoso este pex. En... Que buena está la música sin coper. Pero el Lelo Play en cualquier momento dice... Ay, ¿ya no quieres tener canal? Y boom, ya no tengo canal. El Lelo Play Music. Men. Y en Gattusi tenía nada más un knockback. Ya, cabemos con este banda. Se lució. Se quiere pasar de... Ay, mira, ya estaban las últimas. No me acuerdo cuánto daño hacía este vato. Pero si no estoy mal, daba como de a 50k. Digo de 100. De 100, ¿eh? O sea, fíjate lo que te digo, mi perrín. De 100. Guamazos de 100. Creo. Creo. Tal vez me equivoque. Fuegos. El que sí da guamazos de 100 sin fallo alguno es este... El Patoso. El Patoso sí lo llegué a ver dar este... Daños de 100. Es un monstruo, anda. El Patoso. Aunque luego está medio flojillo y así de que... Ay. Este... ¿Cómo es flojillo? Está medio flojillo en el sentido de que... Aguanta muy poquito de damage. Denme dinero, please, por favor. Fin. Gracias. Gracias por tanto dinero, mendigo. Gracias por tantísima opulencia, hijo de... Mucho dinero me has dado, chaval. Hostia. Oye, si aquí son puros blancos. No va a servir. Aquí es puro blanco, pa. Vamos recio, vamos recio, vamos recio. Necesitamos pasar al que sigue porque si aquí es puro blanco no nos sirve de nada. Dale, Kali. Dale, Kali. Ajá. Chale, pues voy a... Ahorita vengo, voy en el nivel que sigue. Ok, banda, tuve que avanzar tantito porque... Este... Me estaban saliendo puros niveles que no podía hacer nada ese men. O sea, había puro ángel y así. Y ya sabes que el bat solamente ataca N-Wars porque es... Y alienes porque es... Este... Eh... Interplatanario. Planetario. Ajá. Uy, dame dinero. Ay, ay. Es carísimo, eh. O sea, está Godman. Se ve perrón, pero es carísimo. Ay, va. Perfecto, perfecto. Ahora necesito que los tanques aguanten, guachín, para que el vato pueda hacer su magia. Ese rinoceronte es durísimo, eh. Ese rinoceronte es durísimo y ha hecho que muchas veces yo failé en el campo de pruebas por creer que la unidad que estoy probando va a lograrlo. Entonces vamos a ver si este lo logro. Y no me acuerdo si tenía puntos y ego este vato. Yo supongo que sí. Pero oremos porque no. Terrible. ¡Fuego! Ok, dale padrino. Funalo, funalo. Duérmelo, duérmelo. Mándalo con Dios. Mándalo con Dios. No sé a quién le dio. Vamos a intentar congelarlo tantito. Ok, nos empuja. Ese empuje nos resulta malísimo, eh. Porque solamente puede... Ya no puede ser empujado de nuevo. Mándalo, mándalo con Dios. Por favor, papi, no pierdas. Vamos a quedar como mensos si pierdes. Ya no lo está. ¡Ojo, ojo, ojo! Oye. Oye, sí, o sea, sí me ayudó el tren y me ayudó Cronos. Pero cayó bastante... Con bastante poco daño, creo yo, eh. Oye, y ajá. Según yo les tiene que estar haciendo muchísimo daño. Tal vez no le dio al oso, man. Es la única explicación que encuentro yo para que... Es la única explicación para que no le dio al oso, puede ser... Ok, ahí no le dio al cangrejo, eh. Porque si no lo voy a mandar a poner... Ahí viene un puerco. Ahí viene un puerco. Hay que apoyar tantito, banda. Ya me estoy aburriendo. Hay que apoyarlo tantito. Porque si no ese men va a estar allá siete días. ¡Fuego! Necesito que se junten y que estén exactamente en el rango de este padrino. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ole! Ahí definitivamente le tuvo que haber dado al oso, eh. Lo cual quiere decir que... Ok, cayó. Cayó. ¿Qué te estoy diciendo, banda? A ver, padrino. Dadle. Ponemos un trencito para que... Perfecto, perfecto. Está siendo stuneado, men. Está siendo stuneado. Es que... Ok, ese fue empuje, eh. Ese no fue este empuje de daño. Sino que fue empuje de que yo empujo. Le dio al oso de lleno. Le dio al oso de lleno. ¡Ay, padrino! Ok, él solo no pudo. Él solo no pudo. Todo menso, todo menso. No te apures, papi. Cali termina la chamba. Asterisco pierde, ¿no? Asterisco pierde. Cali, yo confío en que termine la chamba. Yo confío en que termine la chamba, Cali. 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 No te rindas, Cali. Ok, este... Yo confío en que termine la chamba, Cali. Yo confío en que termine la chamba. ¡Fuego! Cali, 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 Cali. Perfecto, perfecto. Ahorita vengo, nos vemos al siguiente nivel. Men, ya se acabó el nivel y todavía no se recargaba el menso. El último nivel irá a ser el de los alienes. Porque ahí también podría jalar. Hmm, sospechoso oso. ¿No te parece eso sospechoso oso? Ese no es un alien, pa. Ese no es un alien, tristemente. Lamento informarte y decirte que ese cacarriblo no es un alien. Ya quisiera yo, pa. O desearía que fuera un alien. Esos sí son aliens. Perfecto, perfecto. Si vamos a poder usar esta cosa. Si es que me dan dinero, por favor. Hay que retener ese puerco, hay que retener ese puerco. La unidad es carísima, guasho, lo que no. Dame dinero. Ok, fundamos en... Es que se hundió. Es que se... Cómo me caen gordos esos enanos que se hunden, pa. Ok, podríamos perderlo todo si aquí el puerco este no se rifa. Eu confio... Es que es carísimo, eh. Es carísimo. Y eso que no mejore niveles del de este, men, para tener el dinero listo. Ya casi, ya casi, ya casi. Ahí está, ahí está, ahí está. Dalo todo, papi. No me decepciones, men. Yo confío en ti. Eu confío en vos, eh. No debí de haber confiado en vos, eh. Perfecto, tal vez sí debí. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Señor del hacha, por favor. Lleva tres días cargando su damaje, pa. Perfecto. Ahí va. Eu confío en vos, eu confío en vos. Ojo. Ay, un guamazo, un boom, boom empujado, eh. Bueno, hay mensajeros enfrente, co. Quietos, 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 quietos. Otro guamazo, perfecto. Es que sí están muy potentes, eh. La neta. Y esos dos milloncitos de XP me vienen bien. Aunque no me acuerdo cuánto te dan en el último nivel, pero ese XP me viene muy bien. Ahí está. Es que sí, siento que sí da duro, man, pero no lo suficiente puede ser. No lo su... Ojo, ahí va de nuevo. Otra vez boom boom empujado. El boom boom tiene mucho no back. A los aliens no les hace nada, ¿verdad? No, puro N y ya me acordé. Ok, pues para el alien tiraremos una calipa. Porque no quiero perder. No quiero... Voy a perder. O sea, no es que quiera, es que voy a perder porque ya valió ño. ¡Fuego! Perfecto, perfecto. Salvadita, pa. El fuego siempre es mi héroe, guacho. El fire siempre es mi héroe, güey. Denle ahí, denle... Oigan, y él ya se lo quebran. En paz descanse. No se tocaba, carnal. Te rifaste, diste lo mejor de ti. Este... Bueno, banda. Seamos honestos. En una partida así normal, el vato no se va a ciclar dos veces. Nada más lo puedes tirar una vez. Entonces aquí realmente ya no lo vamos a volver a ver. El nivel ya me lo pasé, banda. Sí me pareció una unidad buena. Pero obviamente queda opacado con caslis y cosas así, ¿no? Y obviamente es muy necesaria... Uy, sí, claro. Lo voy a usar muchísimo. ¡Ay, tú te vas, banda. Bye, cho, cho! Este... Uy, sí. Lo usaré por siempre, ¿no? ¿Tú crees que yo lo muteé solo por colección? ¿Cómo crees, Tiling? ¿Cómo vas a creer eso? ¡Ay, tú te vas, banda. Bye, cho, cho! Hermosa, espérate. Ahora que lo pienso, ni siquiera descubrí cuánto hacía de la magia, pa. Digamos que sí, en mil. ¡Anda was, baile!